Atraquer un banco es fácil, es jodidamente fácil. Piénsalo, los bancos federales están 100% asegurados. Nadie se para a ver si para un atraco. No, te dan el dinero y punto. Pero, ¿qué nos hacemos? Eso es lo que pasa. No, te dan el dinero. No, te dan el dinero. ¡Arriba las manos! ¡Esto es un atraco! ¡Algun jodido cacullo se mueva! ¡Me cago en la noche! ¡Me pienso cargar hasta el último de los cuatro! ¡Me cago en la noche! ¡Gracias! 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 Buenas y oscuras noches tengan. Nosotros somos The Dirty Belly Band y esta noche aquí vamos a hacer una selección, entre otras cosas, de las canciones que más nos han gustado de la banda sonora, terminamos de rezar el rizo, de películas de Tarantino. Porque somos bastante fans de Tarantino. Y yo sé que muchos de los que han venido también lo son y por eso el micrófono estaba entrecortado para ver quiénes de ustedes eran capaces de rellenar los huecos que se han quedado en blanco. En fin, disculpe porque el micrófono fallaba en la prueba de sonido, pero esto es lo que siempre pasa, te la juega cuando ya estás en directo. Afortunadamente no han venido las dos mil personas que pensábamos que iban a venir y nos sentimos como en familia. Pero eso sí, son suficientes como para hacer cosas malas esta noche. ¡Gracias! 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 ¿Saben? Hay muchas cosas que a mí me hacen volver a sentirme como una niña pequeña. Y no me refiero a montarme en un subibaja y romperlo, ni intentar tirarme por un morum y caer de cabeza. No, no me refería a eso. Sino a esos momentos en los que uno dice, yo soy una adulta, ya no creo en lo que creen los niños. Ni en el ratoncito peras ni en fantasmas. Y entonces te quedas solo en casa y empiezas a ver cosas que son normales, como una canica que cae del techo del vecino que no tienes. Y empiezas a ver que un poco nerviosa ya desear que se vaya la luna y vuelva el sol. Y entonces a todos he se quedasON. ¡Gracias! There's a man on the door from his house to a door. A trust to the floor and the tid is home. And some movies get with money guys when you're gone. ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Ay, el amor en las pelis de Taras Pís... ¿Se han sorprendido todavía? Pues sí, va sobre una tía a la que le encanta follar. Pues como a casi todas nosotras, a menos que lo vean. Ella estaría todo el día follando. Folla por la mañana, follia por la noche, follia por la media de día, si pillo por la media tarde, pues también. Polla, 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 polla. Ya no sabe cuántas van, ni por dónde. Pero el caso es que un día, un día conoce al tío de su vida. Un tío con... Y claro, ella siente cosas. Siente sobre todo algo que hacía mucho tiempo que no sentía. Y que no viene de aquí. Dolor. Sí, amigos, porque aquel tío era como Charles Brunson. Hacía túneles. Y claro, por mucho que aquello estuviera perdido, pues... Joder, hay tamaños y tamaños. En fin, el caso es que ella, con este dolor, que él dice un tipo de amor, porque, pfff, ya alguna vez le mola eso, pues se acuerda de su primera vez. De cuando era virgen. Y de ahí, like a virgin. La próxima vez que oigan la canción, traducen la violencia. Para eso ya está Google. No hace falta que recurramos a nuestro sistema de educación, que sabemos que en inglés lo tiene muy poquito. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Subtitulado por Javier ah ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Empiezan a temblar... Mira por otro lado, ¿no? Aunque no me miréis, yo os veo. Que no os voy a atacar todavía. Es para que os vayáis acostumbrando a la teoría. Yo me os iba a contar que soy un poquito friki... Si... alguien aún no sabía. Y me gustan especialmente los superhéroes. Pero no los nuevos, porque están muy buenos. No, no me refería a eso. ¡No! ¡Yo soy de clásicos, tío! Yo leía Spiderman. que no es un cómic especialmente bueno, la verdad, no es que lo recomiende, pero Superman es mi favorito. Es Superman. Y no por el actor ni por la peli, no, 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 es porque el cómic, que como decía, no es especialmente bueno, y el dibujo tampoco, bueno, da igual, el caso es que Superman tiene una cosa muy guay, y es que Superman, cuando se levanta por la mañana, él es Superman. Y si se le olvida que ya no está en su planeta, y que está aquí en la Tierra y coge la taza de café, la revienta. Se tiene que pensarlo antes de hacerlo. Hay otros superhéroes como, por ejemplo, Bruce Wayne. A ver, aquí es Bill. ¿Quién es Bruce Wayne? Batman. Soy la única friki, pero voy a cortar este con algo. Batman. Para ser Batman, si tenemos el resultado de Batman, es un cinturón con el que se cuelga de sitios, es con esas cosas que vuelan y que... Spider-Man, Spider-Man se levantó siendo Peter Parker, y hasta que le picó la araña, no era más que un adolescente granoso, que no tenía ningún éxito. Ellos se ponen su traje y se convierten en superhéroes, pero Superman no. Superman es Superman. Y eso que se pone para hacer de plan Ken, esa cosa, su frutita de... Ay, ay, Lois, perdón, es que soy tan torpe. Es que tengo tanto miedo de todo. Todo eso es una parodia. Me como Superman. Nos ve a nosotros, débiles, frágiles, perdedores. Por eso me gusta tanto Superman. No se descojona de nosotros, qué cabrón. Pero sí, hay una cosa que le hace ser igualito que nosotros o peor. Y es que está totalmente enamorado de Lois Bain. Y por él es más que un mal. Más favorita de Lois Bain. Más favorita. Más favorita. ¡Suscríbete! 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 A ver, que si les dan náusea fácilmente las cosas con vísceras y tal... ¡Fragurar! ¡Pero mola! ¡Mola bastante! Los aquellos que la han visto sabrán que hay muy pocas mujeres en Reservadores. Más bien la camarera, una prostituta que se usa y poco más. ¡Pero! ¡Todo que soy muy friki! He encontrado el metraje original y existen dos mujeres. En ese equipo de hombres pajeados había dos mujeres que yo les voy a presentar. Las escenas de estas chicas eran tan heavy que el público de los noventa no estaba preparado mentalmente y psicológicamente y sobre todo su estómago para no vomitar. Así que fueron eliminadas. Ahora se os presenta. Ellas son la señora Rubio y la señora Moreno. Y estaban tan molestas de que no se las hubiera incluido en el metraje de la película, de que no las conocían ustedes. He dicho, pues venidos de conistas, chicas. Ahora, eso sí, que no se nos tomen muchas confianzas. ¡Todo perfecto, chicas! Me he creído muy bien. Cuella! ¿Y relató que lo somos un día? ¡Gracias! 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 ¡Buenas 15! Tengo yo una vibra. Es un chico muy majo, es el caso del mono y todo. Pero tiene una adicción terrorífica. Bueno, es al tabaco, es al alcohol, también, pero no es ese el problema. El problema es que es adicto a las mujeres. Encanta una con otra, termina con otra, la chorro y vuelve a la siguiente. Pero es que no se esté con ellas. No, no, no. Es que las alzar, que se las bello, que se las fuma, que se las... También, también, iba a decir algo, me acuerdo, pero las esnifa. Y el chico, yo le digo, vamos a ver, vamos a ver, pero con calma, que calma. Esa era aquella que decía a la mujer, ya la ganó, sí. Yo me acabo de hablar, pero da igual. Pero es que no puede, porque tiene un hábito muy mal. Es lo que tiene. Chicadito, hombre. Chicadito. Yo me acabo de hablar, pero las no, creo que no me ases. Y el chico, yo me acabo de hablar, ya el chico, yo me acabo de hablar, ya el chico. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué liberación! Que no se engañen, chicos, no son cómodos. ¿Nos los ponemos por estética? ¡Sí! ¡Y porque nos gusta sufrir! ¡Estamos locas! Y algún día romperemos esta cadena. ¡Vamos allá! ¡Rompámosla! Cha-cha-cha-cha, ja-chay-cha, ja-chay-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha Well finally, I'll put you on my man But I've found out that I want you to make me change You got me when you want me, got me got me wrong ¡Gracias! 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 La única cosa que te puedo decir es que tienes que ser libre ¡Vamos juntos! ¡Vamos ahora! ¡Over me! ¡Vamos juntos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! Estamos llegando al final ya. Todo lo bueno llega un momento en que se acabó. Y algunos todos se han ido a dormir. Y para ello vamos a mostrarnos realmente como somos. Afilad vuestros colmillos, chicos. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Sí, ella lo hace mejor. Y tiene mejor cuerpo. Así que yo les invito a que después de salir de aquí, vean abierto hasta el amarecer. O al menos esta escena que desde luego merece la pena. Y nosotros, de Dirty Belly Band, nos sentiremos muy contentos si hemos conseguido hacer un click así en su cerebro de decir ¡Eh, tío! ¿Hace cuánto que no veo una Belly de Tarantino, eh? Y en el plazo de una semana, dos, un mes, un mes, vuelven a ver una. O ven una que no hayan visto. ¿Por qué paso estamos aquí? Para hacer música y para traerles buenos recuerdos y buenos mensajes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ya se lo comp�로 y la banda por fin... Ahí al fondo... Si él pudiera se escondría de unas de las porcinas pero no le dejamos... nuestro guitarista Noro Tocándonos siempre los bajos, que además lo hace siempre tan bien, es la bajista Mateo. Lo que se le ponga por delante, oiga, con su organito ahí tan apartado, tímido, con su salto, que no hay manera que se ponga aquí. Eso, eso, que se le vea. ¡Juan! 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 Juan! ¡Juan! 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 Juan! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!